El pasado viernes 13 de septiembre se llevó a cabo el encendido del fuego patrio en la plazoleta de la municipalidad de San José Pinula. La banda judá fue quien le dio apertura a esta festividad. Distintos establecimientos de todo el municipio llegaron al lugar para encender su antorcha y así dirigirse a su lugar de destino. En el festejo estuvo presente el señor alcalde, las princesitas, niñas y señoritas electas el pasado sábado 7 de septiembre. La banda independiente Fénix realizó su participación para conmemorar los 203 años de independencia. Eliseo Toón, director de la misma, incita a los jóvenes a luchar por sus sueños, vencer los obstáculos y alcanzar sus metas. Sí, así es. Nosotros a partir de este año iniciamos nuestra época de banda independiente y pues confiando en Dios que primero, primeramente él todo nos va a ir bien, de viento en popa, ¿verdad? Como se dice por ahí. Tenemos varios eventos, ya dentro de dos semanas ya empezamos competencias porque nosotros acabamos de arrancar de nuevo hace dos meses. Empezamos de nuevo, entonces ya ahorita dentro de dos semanas ya empezamos competencias de nuevo, buscando siempre poner en alto el nombre de San José Pinula. Esta actividad dio inicio alrededor de las 8 de la mañana y finalizó a las 5 de la tarde, ya que cada cierto tiempo llegaban colegios y escuelas a encender el fuego patrio. Sí, claro, pues aquí alegre, dándole gracias a Dios. La verdad que pues no se había vivido esto en San José Pinula. Yo creo que estoy muy agradecido con Dios, con la población, con los centros educativos que hoy nos están acompañando. Recordemos que las antorchas son una tradición de Guatemala que se realiza cada año para celebrar la libertad y la paz de Guatemala y enseñarle a los niños y jóvenes el amor a la patria. Con imágenes de David Ayala, reportó para Notivision 42, Bianca Hernández.